qué tal amantes del fitness hoy vengo a hablaros del eterno debate sobre la old school la vieja escuela y la new school nueva escuela la alimentación era muy espartana no había variedad de nutrientes en volumen era a la inversa así como en competición literalmente nos moríamos de hambre yo me moría de hambre y si nos vamos a la química deportiva había una parte muy positiva que hay que decirlo no tras como por ejemplo el tema del entrenamiento en el tema del entrenamiento sí que os puedo decir que entre conclusiones de este vídeo que se está alargando un poquito pero bueno creo que merecía la pena y si habéis llegado hasta aquí como cuál sería el culturismo de chisco será el culturismo de chico será sería un culturismo más sostenible una alimentación como sabéis los